Bien, y ya en comunicación con Raquel Holway, Rachel Holway, ella es especialista en redes de trata y pedofilia, quien a través de un Twitter, creo que fue ayer mismo, que publica en la red social, armó un revuelo enorme. No sé si realmente ella pensó que iba a causar tanto revuelo a este Twitter, porque ella escribe en esa red social una relación que mantuvo Patricia Bullrich con Emilio Macera. Puso, Montonero se formó en el estudio jurídico de mi abuelo, Jorge Ramos Mejía, da la dirección, reconquista 1011, séptimo piso, ciudad autónoma de Buenos Aires. El médico de mi abuelo era Alejandro Bullrich, y sus hijas, Julieta y Patricia, eran montoneras. Luego Patricia fue amante de Macera y traicionó montoneros. Esto es lo que publicó Raquel en Twitter, y bueno, obviamente armó un revuelo enorme esta publicación. La llamaron de todos lados, porque ayer yo cuando leí esto, la llamé por teléfono a hablar con ella, y muy gentilmente se hizo el tiempito para atenderlos. Ella está en España, con un calor enorme en Europa, y está ahí atenta al teléfono. Reiche, ¿cómo estás? Fernanda Facundo te saludan, buen día. Buenas tardes, vaya de allá. Hola, buenas tardes aquí, buenos días para Argentina, y gracias por el espacio. Sí, soy fundadora de Alerta de Vida ONG, me tuve que ir, ya saben, porque denuncié las redes de pedofilia, trata y narcotráfico relacionada con Mauricio Macri, y estoy en situación de asilo en Barcelona. Esto yo ya lo había publicado antes, en Twitter también, en el año 2015, cuando Mauricio Macri gana las elecciones, y ahí Patricia Burrich me bloqueó. Patricia sabe que me conoce personalmente, o sea, nos conocemos personalmente. Lo que pasa es que ella es nueve años mayor que yo, pero sí, o sea, no es que no nos conozcamos. Y en la quinta de la familia de ella se hacían los entrenamientos de montoneros, porque ella dice que no formó parte de montoneros. Pero, a ver, acá hay mucha gente que está viva todavía, y que sabe perfectamente la historia, y que no sé por qué la calla. Una, tenemos un grave error que cometió Raúl Alfonsín en la reforma educacional, en la reforma de instrucción, o nos hizo la reforma de la primaria, de la secundaria. ¿Se acuerdan de no alcanza? ¿Qué sé yo? ¿Alguno le pasó eso? No había que poner notas porque los chicos se bloqueaban, y también dijeron, no hay que enseñar historia moderna argentina, porque si no puede haber conflictos, entonces la historia argentina se enseña hasta 1940. ¿Qué pasa? La mayor parte de la gente no sabe historia actual argentina, ni en hace pocos años. Yo estudié en la dictadura, me recibí en el 84, y con los milicos veíamos hasta el último presidente argentino. De hecho, a ver, yo me hice peronista en tercer año, en secundario, estudiando estoy en Argentina, ni siquiera me hice peronista por mamá, ni por mi abuelo. Porque en realidad, cuando uno es adolescente, reaccionario. Entonces yo estaba hincha a los huevos de escuchar toda la historia peronista, todo lo 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 hable, decir, no, me voy para cualquier lado. Claro, claro, te vea en saturado. Claro, te saturas, y bueno, la puta madre va de nuevo, sopa. Yo lo conocía peronista a los ocho años, de la mano de mi abuelo, y para mí era un tipo más, era un viejo que me presentó a mi abuelo, ¿entendés? claro 8 años, tercer año de la primaria, viene tu abuelo y te dice, mira, te lo presento, es el general Perón, la, 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 presidente de la Argentina bueno, está todo bien, ¿me entendés? ahora, a los 58 años veo que de repente determinados personajes que yo conocí en mi vida son otras que personajes, son altísimos personajes pero bueno, nada, yo por ejemplo cuando estaba en primero, segundo grado, que era el gobierno de Lanuce y que se hablaba que Lanuce iba a llamar a elecciones, que cuando gana Héctor J. Cámpora y era vicepresidente Vicente Solano Lima mi abuelo era amigo de los dos y eran aguabá, ¿me entendés? iban a casa, nos venían a visitar a los dos colegios, venían a nuestros actos escolares y tener al presidente y vicepresidente de los actos escolares era como, nada claro, claro incluso yo, me acuerdo que yo decía que era de la rubista porque Chupete de la Ruga, le decía al Chupete, era el candidato más joven pero nada, o sea, por llevarla contra claro, claro ahora, Rachel, lo de Bullrich con Macera ¿cómo llegás a enterarte vos de eso? de ese romance, ¿cómo llegás a enterarte? a ver, ese romance fue público esto es lo que estoy diciendo que hay mucha gente que se está callando la boca hay mucha gente que está viva que se está callando la boca porque creo que puedes encontrar alguna nota en Página 12 del año 1999 o del año 2000 donde habla de las sociedades anónimas que tenían Bullrich con Galimberti y Firmenich y de las relaciones de Patricia Bullrich con Firmenich y con Galimberti y con Macera y todo lo demás y cómo hicieron La Plata y cómo formaron las sociedades anónimas por lo que te digo, hay mucha gente que se está callando la boca ¿por qué se la callan? no lo sé ¿por qué Nilda Garreno dice mira, yo fui montonera Jorge Provencio era vos mejía, era mi abuelo en el estudio de mi abuelo en Reconquista 10-12, el séptimo piso ahí, que tuvo el estudio jurídico durante años y también tuvo el estudio jurídico en Córdoba desde 1947 mi abuelo fue abogado de Perón y mamá militó a la juventud peronista desde que era adolescente en el estudio jurídico de mi abuelo se forma la contraofensiva peronista a la revolución de 1955 que va teniendo diferentes nombres ahí está Luis Dualde que Luis Dualde se hizo con mi abuelo mucho se hizo en el estudio jurídico de mi abuelo el secretario de Hechos Humanos y estaba gente muy conocida Juan Manuel Alamedina padre que vive en México, abogado está Fernando Alamedina asesinado en William Morris y estaban los Bullrichs en general los Bullrichs eran peronistas como los Graeber eran peronistas de hecho los Graeber eran los banqueros los finalistas los montoneros eran los que ponían la plata para montoneros y los torturaron por esto y los Graeber eran muy amigos de papá y de mamá nada o sea qué pasa con Patricia Patricia entra a montoneros no porque el padre no fuera peronista porque Alejandro Bullrich era peronista y cuando dicen no porque venía una familia oligarca porque la madre era Julieta Luro, Puerredón acá había muchos peronistas que eran de doble apellido y tenían mucha plata tenían mucha teca tenían mucha guita no vengan a decir que no estaba Barrio Norte Recoleta Bellavista Ulrich San Isidro Vicente López lleno de peronistas porque estaba lleno de peronistas el tema no pasa por ahí el tema es que se luchaba por la justicia social o de dónde salió Ernesto Che Guevara de una cuna de oro Ernesto Che Guevara era el primo de mi abuela materna había un concepto de patriotismo de luchar por la patria que ahora no existe en la Argentina que era recuperar a la Argentina más allá de todo y que hubiera una cosa de igualdad por la que en su momento lucharon Belgrano San Martín los próceres que le dio la independencia a la Argentina ¿sí? había un concepto de patriotismo que no existe dentro de ese concepto de patriotismo surgen bueno a Valmedina bueno surgen un montón de gente y Patricia Burrich es este es detenida ella estuvo detenida en el barco mamá estuvo detenida en casa de gobierno es terrible porque yo por ejemplo nunca pude cobrar ninguna indemnización por el asesinato de mi papá en el caso del asesinato de mi papá se lo mató en un domicilio conocido donde se mató un montón de gente pero como era una escribanía de civiles nada agua y en el caso de mamá no se consigue al lugar de detención y tortura presidencia de la nación a ver en Argentina no ha sido torturada asesinada de más gente en presidencia de la nación claro hace 70 años que se mata gente en distintos golpes militares en presidencia de la nación pero no está considerado centro del lugar de detención y tortura bueno mamá fue detenida en presidencia de la nación con la amenaza de que la iban a llevar al barco mi abuelo como todos los Raúl Mejías de mi línea era abogado mi abuelo pone ahí una medida para que que no la pude para poder sacarla de casa de gobierno y una vez las corpos y la 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 y todo lo demás la logra sacar de casa de gobierno a las 11 de la mañana porque el golpe militar fue el sábado 23 de marzo a la tarde y hasta el día de hoy me da bronca que la gente siga levantando banderas al día que puso Clarín como al día del golpe militar claro a las 6 de la mañana puso que la casa estaba en orden que los militares se habían hecho cargo del gobierno entonces si ponemos como el día de la memoria el día que nos puso Clarín estamos poniendo el día de la amnesia porque el golpe fue el 23 de marzo a la tarde mamá llamó a casa a las 11 de la noche y dijo estoy detenida en casa de gobierno no me esperen no me esperen aparentemente me llevan a un barco en ese barco que mamá gracias a Dios no pisó pero conozco mucha gente que estuvo en ese barco en ese barco que estuvieron funcionarios de casa de gobierno y gente supuestamente era VIP marcados por la dictadura militar en ese barco la vio un montón de gente a Patricia Bullrich bajar abrazada de macera bajar abrazada de macera y a partir de ahí Patricia Bullrich hizo un montón de viajes que le deben contar a la Secretaría de Estado de la Nación de Argentina deben estar documentados en la frontera deben estar documentados en la frontera de Francia como la Argentina o de España también los hizo con Emilio Macera se iba de viaje y estuvo ella viajaba con Macera y me acuerdo perfectamente como mi abuelo lo recontra remil puteó a Patricia Bullrich a Galimbert y decirme no paraba de decir puteada que yo en un momento y no hace mucho le pregunté en una reunión de la Ostergel a un ex montonero por qué aceptaron a Firmenich en montonero si solamente hizo lío y creó un desastre espantoso y me dijo Firmenich no se había declarado la guerra se iba a armar una guerra de guerrillas dentro de Argentina iba a ser un caos estábamos en guerra contra los militares y decíamos íbamos a tener una guerra interna lo único que quedaba era incorporarlo y Firmenich el abuelo me acuerdo lo que dijo estos tres hijos de puta vendieron todas las listas por el equivalente de mil departamentos en Capital Federal claro entregando compañeros como dicen ellos ¿no? entregando compañeros exactamente Firmenich Galimberti y Patricia Bullrich después están porque ellos hicieron sociedades anónimas y empresas en Argentina los tres como socios de hecho bueno termina muriendo Julieta Bullrich la hermana en París a un extraño accidente bueno en París un montón de mujeres relacionadas con Macera y relacionadas con bueno de Patricia a todos los novios qué sé yo la cantidad de gente que murió y supuestamente en aquella época la dictadura se decía bueno Firmenich cuando el día que llegue a la Argentina igual que López Rega el día que llegue a la Argentina va a ser juzgado bla 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 pero Firmenich estaba en Brasil o sea los militares no lo buscaron ni un día claro y ahora debemos enterar que supuestamente desde el 2000 por ahí vivía acá en Barcelona y que este año se fue a vivir a Nicaragua como asesor del presidente de Nicaragua que acá supuestamente se recibió de profesor de economía no sé qué cosa pero que vive en Barcelona que tiene 75 años Firmenich pero la gente está viva lo que pasa es que bueno Firmenich no te va a contar nunca la verdad tampoco te la va a decir Patricia Burlitz tampoco te lo hubiera dicho Galimbardi claro de esta gente no podemos esperar la verdad no más vale pero no sé a Valme a Valmeina si la puede decir no sé hay un montón de gente que puede contar la verdad de lo que pasaba la verdad de la milanesa la gente que estuvo en el barco que yo conozco varios que están vivos todavía porque me decía vos estás contando esto hay gente que me puso ahí en Twitter si yo vi que hubo un revuelo 180 mil vistas que hubo un revuelo yo dije bueno está bien yo ya me fui 834 retuits si 180 mil vistas y 1878 me gusta y 162 mil reproducciones sí igual a ver Patricia me bloqueó a mí en el 2015 ella me conoce como me conoce personalmente Mauricio Macri acá nos conocemos no nos podamos nos conocemos ella me conoce y ella sabe de quién soy hija y de quién soy hija y que esté siendo una posible presidente de Argentina se dio un horror se dio un horror porque está casada con el sarco que es doble agente ella yo la vi porque yo me acuerdo que como presidente alerta de ONG cada 19 de noviembre ir a presentar mi proyecto por la protección de los niños niñas adolescentes y mujeres en el día internacional contra el abuso sexual en la infancia siempre todos los años al Congreso Nacional y me la encontré súper abrazada con Carlos Reutem absolutamente borracho los dos y dije Dios me libre y guarde o sea todo es un desastre claro nada o sea es una mujer que primero una alcohólica ya tuvimos a Galtieri ¿no? sí una alcohólica puede estar porque es una enfermedad o sea hay que tomarlo como que es una enfermedad y se tiene que recuperar si me dice que dentro de dos años se candidatea está todo bien que se lleva por ahí no no pero 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 una persona que está metida en tráfico de armas ¿no? que es alcohólica que está casada con un doble agente que no tiene bandera que traicionó a todos porque no dejó de traicionar a nadie porque en cuántos partidos estuvo Patriz Aburre sí casi todos parte pero no faltó ninguno no estuvo en el de Carrió estuvo en el de Carrió puteó a Macri después fue candidata de Macri después fue ministra de Macri sí estuvo con De la Rúa y como ministra de De la Rúa le bajó las jubilaciones y las pensiones y los sueldos a todo el mundo rachel te hago una consulta ¿sabes si hubo indemnización para Bullrich? viste esto porque se tuvo que ir del país tuvo que estar exiliada viste que a Nacha no te fue nunca no te fue nunca no te fue nunca no es una cara dura ella no está en el libro nunca más ella no declaró ella nunca fue al CEL no jodamos ella fue súper protegida por Macri y ahí sí no le dio la cara no le dio la cara para presentarse jamás en los organismos de derechos humanos no, no, no no le dio nunca la cara a ver fue lo del amante lo del amante de Macera porque ahí sos contundente vos cuando decís amante de Macera digo vos me hablaste de viajes viajes pueden ser bueno protocolares disculpame que sea un poco más Macera era el interventor de Canal 13 Macera era estaba era una de las tres fuerzas ¿no? formaba la junta militar y Patricia Bullrich ¿qué era? Macera estaba casado claro claro acá veo Delia claro Macera estaba casado había yo le conocí muchas amantes a Macera conozco amantes de Macera que son de derecha yo le conocí muchas amantes a Macera que me han confesado esas ser amantes porque a los hombres yo en general cuando dicen yo salí con les dudo mucho porque muchas veces se ponen charreteras que no van claro simplemente para hacerse los grandiosos pero cuando una mujer te dice yo fui amante de Macera y bueno claro ¿y Bullrich la reconoció con vos? Bullrich te reconoció a vos? yo no la vi nunca más de grande no la vi yo la vi de chica nada más yo no la vi nunca ah sí la vi en el congreso todas las veces que la vi la vi en el congreso sí él acá perdón ¿qué tal? Rachel Fernanda te saluda acá veo en internet cuando uno googlea digo aparece bueno la cónyuge de Elia Estervieira y y dos hijos y dos hijos varones me estoy refiriendo a la mujer digamos los hijos de Macera claro se conocía lo de como le decían al negro yo lo conocí en casa de gobierno cuando mamá trabajaba en legal y técnica de presidencia nación claro yo la única vez que lo vi a Emilio Macera fue en casa de gobierno en democracia ajá y alguna vez me lo crucé en el centro naval en democracia le decían el negro claro había mujeres que sí se les caía la bombacha por el piso por Macera me lo han dicho un montón de mujeres de la generación de Patricia para arriba se morían por Macera Cristina sabe de esto Rachel ¿considerás que Cristina Kirchner puede saber esta historia? no tengo idea ¿sabes que? no sé sé que me sigue Teresa Paró del Instituto Patria que me sigue Fernando Silvestre del Instituto Patria me sigue Alberto Fernández me sigue Juan Manuel de Laura Medina o sea no sé Cristina sabe me sigue mucha gente que está cerca de ella está bien no pero como son casi contemporáneas digo bueno por ahí capaz que Cristina del 53 y Patricia del 56 pero ojo yo no yo no puedo decir quién era la lista porque no sé cuántos fueron en total la cantidad de montoneros en el país porque yo conocí montoneros en Mar del Plata y un montón de gente yo no tengo la lista de todos los montoneros que hay en el país o sea yo soy muy amiga de Juan Domingo que vive en Santa Fe y que fue en Montos y yo no tengo la lista a ver yo no tengo la guía telefónica de montoneros yo lo que puedo decir es cómo se fundó dónde estaba armado cómo estaba organizado y después fue una tan grande tan grande tan grande que hasta el mismo momento que yo me he encontrado te digo en la Fundación Ostergel que siempre en la reunión en la Fundación Ostergel van los soñadores de Utopía porque así se llamaban ellos y por eso en el discurso de Néstor sí Néstor abrió con un discurso montonero que lo declaraba montonero al decir les vengo a proponer un sueño eso es típico montonero les vengo a proponer un sueño sí Néstor 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 seguro sabría sabría de Cristina por la edad y por la edad en la que se fue ella a vivir al sur y todo lo demás no creo que haya tenido actividad yo no sé no tengo ni idea no 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 está bien aparte Cristina se dedicó mucho tiempo a ser solo madre en el sur o sea a criar a sus hijos mamá claro creo a sus hijos como muchas mujeres Rachel nada sí Rachel yo te quería preguntar vos recién hablaste de Graeber y del marido actual de de sí del marido incluso de te quería preguntar del marido de de la pareja actual de Patricia Bullrich y yo te quería consultar ¿qué mirada tenés vos con los israelitas o judíos así porque sí porque no podemos tirar todos en la misma bolsa claro cuando Argentina es uno de los países que ha sido digamos protección ¿no? para los ciudadanos judíos uno de los pocos países en el mundo que los ha protegido vos fíjate que España tiene 47 a judíos que se tuvieron que es de Francia entre el 2015 y el 2006 y muchos huyeron a distintos lugares entonces en un mundo tan nazi porque no podemos hablar de que el nazismo se fue Argentina sí recolectó a los nazis y sí recolectó la culpa a todos los judíos de lo que hagan ponerle los sionistas una cosa es una persona que sé yo que tiene la religión judía o ascendencia judía y otra cosa que aparte creo que la tenemos todos ¿eh? algún sefaradí perdido en el camino o alguno si haces árboles geneológicos yo soy fan de la geneología desde el año 97 creo que alguno encontrás por ahí ¿eh? no se puede echar sobre los judíos la culpa de lo que hace el sionismo que eso es otra cosa claro si chancó es sionista y es es operativo de la mozat sí rachel además de todo y si seguimos con esta la dejamos entre signos de interrogación pero yo les voy a dar este dato que este dato lo saben casi todos los servicios de inteligencia del mundo si la mozat te asesina vos apareces muerto en la cama ¿eh? espérate ya el dato vos apareces muerto en una cama o en el inodoro y la última persona que habló con Nisman fue Patricia Bullrich rachel sobre sobre este tweet en particular ¿te han llamado colegas periodistas? sí 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 en realidad lo que pasa es que yo le doy bastante poca le presto poca atención al número de argentina yo tengo tres números claro uno de argentina uno de inglaterra y uno de españa claro y el de argentina y el de inglaterra lo reviso una vez por día más o menos muy bien pero sí sí y muchas veces lo tengo silenciado o sea lo reviso reviso el whatsapp reviso el telegram reviso las cosas pero uso más el número de acá porque tengo modafone de españa y nada como que es mucho más útil de hecho es mucho más barato el teléfono acá ajá yo pago 10 euros por mes y tengo 50 gigas claro llamadas internacionales a todo el planeta está bien entonces nada para qué voy a usar el teléfono de argentina no olvídate olvídate rachel te agradecemos muchísimo viste los tiempos de radio son bien estrictos bien al estilo macera bien yo le he hecho un fiscal federal que está muerto también que murió un mes exacto después de Nisman después tomarse un tecito en comodoro pi y que está investigando la relación de la moza con la muerte de Nisman bien bien gracias rachel un abrazo grande gracias bueno un abrazo un abrazo grande rachel hotway especialista en red de trata está en barcelona está en españa casi exiliada me tuve que ir porque denuncié a la red de pedofilia de macri literal eso fue lo que lo que dijo pero además tiene mucha data tiró lo de Nisman que es verdad que Nisman tenía que ir al otro día tenía que ir a declarar al congreso por una comisión que había armado Patricia Bullrich como diputada nacional se acuerdan que nunca llegó Nisman porque bueno se suicidó